Abrazo, abrazo, Gabo Ya me desmayé, güey Abrazo Muy buenas tardes, amigos El reto de hoy Consiste en De lo pones o de lo chingas Con Una serie de productos Algunos deliciosos y algunos Asquerosos Y una ruleta Improvisada Te puedes, hermano Te puedes ¿Dónde están los papelitos? Venga, 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 mano El pan, el pan, el pan El pan Está rico, ¿verdad? Está rico, ¿verdad? Está buena Dos, tres ¡Huevo! ¡Ah, la coca! ¡Otra vez! ¡Oh, otra vez! ¿Otra vez? ¿Tra vez? ¡No, repite, güey! ¡No, repite! ¿Dónde? ¿Dónde está?, ¿a quién te comas la mesa, güey? ¡Paz, güey! No, está miel, bata ¡No, hasta miel! ¡Otra vez! ¿Otra vez! ¿Otra vez? ¡Otra vez! ¡Otra vez! No puedes apoyar. Que se repita hasta que me toquen. ¡Es nuevo! ¡La mayonesa! ¡Que se lo coman! ¡Que se lo coman! ¡Que se la coman! ¡No lo voy a cambiar! ¡Que se la coman! ¡No se la coman! Mejor si quitamos esas cucharadas. ¡No metelas! ¡No lo vuelas! ¡Pero un buen tenazo! ¡La puntita! Las cucharas allá. ¡No lo vuelas! ¡Buena! ¡Una buena cucharada! ¡Más, más, más! ¡Ya está podrida! ¡No! ¡Así! ¡Y eso sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, güey! ¡Amatela! ¡Una, dos, tres! ¡Córrele! ¡Una, dos! ¡Tiene un queso aburriada! ¡No, güey! Tú puedes, güey. Sí, hermano, tú puedes. Tú puedes, güey. Cabe aclarar aquí que el gato le gusta la mayonesa. La odia. Cierra los ojos, güey. ¡No, güey! Abre la boca del avión. ¡Trácatela! ¡Ya, trácatela! ¡Ya, trácatela! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya, pásatela, güey! ¡Pásatela, güey! ¡Ay, no! ¡No, hermano, no! ¡Ay, no! ¡Agua, agua, agua! ¡No me la puedo bajar! ¡Sí! ¡Ya, pásatela! ¡No me la puedo bajar! ¡No me la puedo bajar! ¡Pásatela, güey! ¡No! ¡No! ¡No, pásatela! ¡Toma agua, güey! ¡Toma agua! Ya, hermano, si puedes. Ya, ya, es lo único. ¡Era de una boba! El siguiente es... ¡Adriancito! ¡Huevo, huevo, huevo! ¡Huevo, huevo! ¡Huevo, huevo, huevo! ¡Huevo, huevo! ¡Huevo, huevo, huevo! ¡Huevo, huevo, huevo! ¡Huevo, huevo! ¡Huevo, huevo, 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 huevo! No, yo quiero. ¿Pero cómo que me voy a agarrar todo? Sí, güey. Bueno, un cachillo, un cachillo, güey. No, te voy a ir a otra hora. Mira, si quieres que puedas comer este, güey. No, pero el más rico y se lo va a agarrar. ¿Por qué te vas a comer después? No, va. No, más, güey, más, no se me lo da más, güey. Ay, parece crema. Ni que fuera una linja, güey. Ya vino el barro. Se lo traje. Se me rompió la nariz. Ya. El siguiente es Gabo. Venga, venga, venga. Sí, tú los. Sí, ya me la perdí. Ay, chingados míos. Sí, me chingé la comida. ¡Aaah! ¡Te la canto fixio! Sí, pero... Echale esto todo. Que se la urna, que se la urna. A ver. A ver, maricula. A ver. Chan, chan, chan. ¡Aaah! En la chingo. Ni me cuesta en la cerveza. No, ¿me tomo un traguito? Pues ya, eso, ya. Toda, toda. Esos trampas, güey. No, es así que chiste, güey. Ya está, güey. Le toqué el huevo, güey. ¡Huevas! Le va a tocar por aponerlo. Sí, 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 sí. Para abusar de nuestra integridad física para el canal. No manches, no, no, fíjame. No. A ver, ya. No, 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 otra vez. Otra vez. Cállate. ¡Huevos! 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 Esos son los papers. ¿Qué prefieres? ¿Que te lo montes? ¿Vas? ¿Por qué no piensas repetirlo? ¿Por qué eres? ¡Rápido, Jackie! ¿Esta? ¿O esta? ¿O esta? ¿Esta? No. Chínate. Chínate. Chínate por favor. ¿Por favor? ¿Por favor? ¡Cócelo, man! ¡Sí, abuelo! ¡Abuelo! ¡Uh! 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 La peina pura, según la haría. Es bueno para el cabello, es bueno. ¡El cabello es tu piel! Es que no importa. ¡Ya aquí! ¡Ya aquí! ¡Este tiene que quedar como la piel! ¡Ay, no! ¡La piel! ¡La piel! ¡Ay! 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 ¡Listo! ¡Ya! ¡Echale, échale! ¡Ya! ¡Ya va para todo! ¡Venga! ¡Katsu! ¡Katsu! ¡Está delicioso! ¡No, güey! ¡Es que ahora mandaba este! ¡Ah! 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 ¡La cucaracha! ¡La cucaracha! ¡La cucaracha! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Bueno! Pues ahí voy. ¡Hola! ¡Estamos grabando! ¡Un año! ¡Hola! ¡Hola! ¡La verga! ¡Oh! Es que se escuchaba bien feo y por eso se escuchaban las voces de los demás. Se escuchaban como estuvieron poseídas. ¡Ah! 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 ¡Vinagre! ¡Vinagre! Te voy a hacer un paseo de la tierra. ¡Vinagre! 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 ¡No! ¡Vinagre! ¡Te amo carnal! ¡Más, güey! ¡Ya es nada, güey! ¡Ahorita en la noche se acerca! ¡ letra! ¡Estacón de mierda! ¡Lleva mucho roja, güey! ¡Ay! Este vez me va a poner bien pedo. A ver este ya. Ya te chingaste la pibia, ahora el busto va a sacármelo. No, porque huele al alcohol y me quedan acá. Chíngatelo. Tiene que salir un póntelo. ¡Shot! ¿Todo? Sí, güey. Para que te pongan pedo. Me lleve la cabeza para que te pongan pedo. Cuando vea el video la tía. No se lo va a enseñar. Mira, estás asustido. Sí. Jútenlos. ¿O no? No quiero. Van a ver. ¿Crees que topo? Sí, dale, dale. Así lo hizo él. Sí, está bien, dale. No son las croquetes. No, ya lo hice. Es más, yo le doy. Sí le puedes girar bien. Le quiero bien, estúpida. Mira, se le deja. Sí, mamacita. A ver, cómo se le tira. El maestro, ve. Es que es así coquetes. No, esta se va. Sí, a ella no es así. Está más cargada para las croquetes. No, está cargada para la parema. Ya, pues ya acabamos de terminar. Nos vamos a dar los harinazos. Un, dos. ¡Oigan, no! ¡Tienes un pie con mi novia! ¡Córrele! ¡Ya! ¡No está! ¡Ay, Jackie! ¿Por qué te agarras esta? ¿Te quieres conquistar? ¡Ya! ¡Sí! 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 ¡Uy! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Crema! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mmm! 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 No me gusta, es como tú con la mayoneta El último que quede, ¿qué le va a pasar? Se lo tiene que comer al último Y a mi, a mi, si te toca a Arturo este, y a mi este, ¿qué queda? No, pero no me... Pero si me toca a mi esa mierda Si ya... Dale, voy ¡Ya! ¡Chica de las colquetas! No, mames, otra boca aquí, no, llame cada vez Y no, le vas a sacar a favor en la cocina, Carla Eh, pero si me toca las colquetas, sáquenme poquito agua Si me lasco a más pre半o, pues la hago, wey Güey, tiene que dar buenas vueltas, güey. ¿A ti seguirá grabando? ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya! A ver cuáles son los papeles. ¡Dios grande, güey! Sabes que me he portado bien, dios. A ver, por favor, díjale. Póntelo. Pero si te toca ponértelo, tienes que saber que vayas la lengua. ¿Cómo? ¿Quieres? Por favor. ¡Ah! ¿Qué es? ¿Qué es? Es la misma, cuídate, chícatelo. ¡Chícatelo! ¡Sí! Tírate poquito, le tiro poquito. Tírate poquito. Ay, ya, ya, ya. No, poquita, poquita. No, poquita. Tómatelo todo, güey. Es un shot, güey. No, 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 no. Tiene carne y cerebro. Proteína. ¡Ya, ya! Güey, es que se le culero. ¿Tiene proteína, Edgar? Ay, no mames, qué asco, güey. ¡Tragátelo! ¡Pásatelo, güey! ¡Pásatelo, güey! ¡Ya vete a vomitar si quieres! ¡No! ¡Pagate, no! Una, dos, tres. Una, dos, tres. La pizza de Ari. Morley, Jutubo, ya, la miel. ¡Qué asco, wey! Tienes que echársela de pizza. Espera, falta el piso. No, no, Marti, nunca tocado el piso. No, Marti, no, Marti. Pero te lo quitaste de una cuenta. Ay, como mamá sube. Esto es el lecheñatelo. ¿Y por qué los ves? Entonces así se siente el lecheñatelo. Si nos chingamos el panda al ver a que nos chingamos este. Un besito. Un besito. Exagerado. A ver si... Te mereces un Oscar, ¿verdad? No, Marti. No, Marti. No, Marti. No, Marti. ¿Qué asco? Miguel. Miguel. Qué asco. No, Marti. No puedo. Está bueno. Ya lo estábamos. Pásame esos papeles. Papeles. Ah, voy yo, ¿verdad? Esperemos que me toque la coca. No, pues este... Ya. No me lo pongo. Este se divide en dos. Pero ponen. Con un volado. Si quedas más de este lado... Pero con un volado, güey, pues son dos. No, güey. Hasta la mitad, güey. Si quedas de este lado, me tomo la coca. Y si quedas de este lado, me tomo la mozada. Pero en medio. La niña estaba aquí, güey. Ah, voy a quedar. Traveso. Ay, la ladrilla. Una mostaza. Una mostaza. Toda, güey. Limpial. No, Marti. No, Marti. No, Marti. No, Marti. No, Marti. No, Marti. Ya, falta una untadita. No. Ay, la lechenga. Sí. ¿Queréis? Sí. No, Marti. No, Marti. No, Marti. Este es una palca. Mira, me toca la coca. No, Marti. No, Marti. Sí, me toca que me la untes. Me la mostaza. No, Marti. Está ya lo peor. La mostaza, deja de hacer la escopilla. Prefiero tomarme un vaso de mostaza que de mayonesa, ¿sabes? Pero ¿qué? ¿Qué? Que no se lo ponte. ¿Qué suertes, Gidane? Arturo. ¡Ponte, lo ponte! Salud por todos ustedes. Váyanse al chile. ¿Faltan más cielitos? ¡Ay, qué asco! ¡Ay, sí, qué asco! Adiós. Adiós.